¿Cómo ir del aeropuerto de Gatwick a Heathrow en Londres? Existen dos maneras de hacerlo y se los muestro en este video. Bueno, esa es la empresa que da el servicio de los aeropuertos a Londres, a diferentes lugares en realidad, y entre aeropuertos, digamos, que es lo que me interesa hoy a mí. Lo puede comprar por internet, o lo puede comprar en estas máquinas, o ahí con el personal. Ahora voy a salir ya para buscar el autobús. Había faltado un rato que pase, pero mejor reviso ahí estas paradas. Igual de autobuses tienen pizarras, porque son varias rutas, entonces, para que usted pueda guiarse. Vea ahí, ahí están los números de las paradas y están en la pizarra para que usted pueda buscar. ¿Cuál es el mío de ese servicio? ¿Número 25? Pero todavía no dicen cuál he parado. Y ahora sí llegó el bus en que me voy, es en el número 25 de National Express SS. Viñador del autobús, ahora esperar unos 10 minutos que salga. Y bueno, ya estamos llegando a Heathrow, desde Gatwick, más o menos como una media hora en el bus. Una media hora, vamos a durar unos 5 minutos más, digamos. Pero es relativamente rápido. Y los buses, es el bus número 25 de National Express. Y los buses pasan cada 20 minutos. Entonces, es un servicio bastante bueno. Y la otra opción es el tren. El precio es muy parecido. Termina siendo como 35 dólares. Ir de un aeropuerto al otro. Londres es una ciudad bien cara. Ir de un aeropuerto al otro. Y el aeropuerto al otro.